Señores, estamos viendo un ovni en Chinacota, veanlo muy bien, si existen, está aquí en la vereda Chitara, en la urbanización Chitralandia, escuchamos un fuerte sonido, cuando nos acercamos y vemos es algo grandísimo, redondo, lo acabaron de apagar y brilla mucho. Esto que vimos y escuchamos ocurrió el 25 de diciembre del 2021, el autor de estas imágenes, Eludi Chacón, desde la provincia de Chinacota, al norte de Santander, en Colombia, fue testigo de la presencia de un gran objeto de forma posiblemente circular con luces en los bordes de su estructura. Está en la montaña, no hay casas, es algo totalmente alejado, es algo insólito que estamos viviendo en este momento. Se escuchó un estruendo espeluznante, teníamos la música y le colocamos muy poco, le colocamos, miren como pueden ver, se alcanza a ver algo así, azul y rojo, se prenden y se apagan, es algo muy muy grande. Pensamos que de pronto era un helicóptero o un montón de helicópteros, pero no, se quedó por un instante estático, es redondo y es grande, véanlo muy bien, espectacular, jamás en mi vida pensé que esto iba a suceder y lo iba a ver. Para los que no creen, para los escépticos lo están viendo. Es un ovni, por favor, miren, si pueden verlo, es en algo que es totalmente, miren como pueden ver, es una montaña, 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 en ese lugar no vive nadie. Si, se alcanza a ver, tengo dos minutos, se van como tres minutos, pero me di cuenta que era, van más de dos minutos de estar grabando. Está totalmente ahí quieto. Este fenómeno aéreo no identificado se encontraba a una corta distancia por encima de los techos de las viviendas en esta zona. La grabación es breve, pero podemos apreciar con toda claridad al objeto y su luz, pero sobre todo su forma. En el acercamiento y en cámara lenta podemos apreciar perfectamente al misterioso visitante. Su estructura es similar a las extraordinarias imágenes obtenidas sobre el mar de Mármara en Turquía, captadas por el Skywatcher Yalcin Yalman entre los años 2007 y 2015, cuando logró estas impresionantes grabaciones con una cámara con un gran acercamiento. El 13 de mayo del 2013, a las 2 de la madrugada, logró videograbar a esta enorme nave, la cual se encontraba suspendida sobre el mar en la noche. Su forma circular es semejante si la comparamos con la grabada en Colombia. Observen las comparaciones. El patrón que podemos apreciar en estas es semejante en ambos casos. En Turquía estos objetos principalmente fueron grabados sobre el océano, precisamente por Yalcin Yalman, con su equipo de video y hasta el día de hoy son extraordinarias. Nos muestran una presencia clara en esta zona del mar de Mármara en Turquía. Ahora, el 25 de diciembre del 2021 en la noche, a unos metros de distancia de las viviendas en esta zona del norte de Santander, en Colombia, se presentó este objeto, el cual en un momento desaparece en medio de la noche. ¿Podemos pensar que podría tratarse del mismo tipo de tecnología? Aquí están las imágenes. ¿Usted qué piensa? ¿Cuáles son las invasos o a los firmes?